¿Para arriba? ¿Parado o así? Todo en solo, dice. ¿Así parado? ¿Con celular parado? Sí. Señora, la carretera, esa es la carretera. Esta es la carretera, de que vamos para allá, vea, ahí va ella caminando, vea. Ahí vienen los buses, ahí van todos, vea, ahí van los hijos, los nietos, van caminando, vea. Mire, mamá, ahí va ella caminando adelante, ahí va ella caminando adelante. Ahí van todos caminando, mire, adelante, ahí va ella caminando adelante. Ahora, mamá Jessica, aquí va a ir el video para arriba, mamá Jessica. Aquí va ella caminando, aquí va Joel caminando. Ahí llevan al niño de la manita, el niño va feliz con ellos. Sí, aquí van caminando ellos. Ya vamos a llegar a la casa de ellos. Mi hijo de Ñeolanda, los nietos. Y la hija, mire. Y la hija. Mire, mamá Jessica. Mire, mamá Jessica. Mire, papá José, va a mirar Ñeolanda. Ahí van caminando, vea. Ahí va Joel adelante, mi hijo. Joel va adelante con el muchacho. Con el muchacho que tiene enfermito. Ahí va ella caminando, mire. Joel, Joel. Hable. Aquí van todos caminando, mire. Hable. Aquí vamos ya a la vuelta. Ya vamos a la vuelta. Aquí va Ñeolanda con el niño, ve. Mire, ahí va agarrado el niño, mire. Ñeolanda, mire. Ahí va caminando ella. Ñeolanda. Allá va Joel, ve. Allá va Joel con su bolsón de rojo. Allá va Joel. 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 ¿Hablamos? A ver. Hola, ¿cómo es Yuri? Ahí va caminando la Ñeolanda. Ahí va con el niño, ve. Qué alegría que esta gentecito toman en cuenta a nosotros. Mamá Yesi, yo estoy bien alegre porque ella nos ha recibido bien. Bien. Ya llegamos a la casa de ella. Allá va el hijo. El nieto. Allá va el nieto. Allá va el nieto. Ahí van entrando a la casa, mire. Mire, ahí van entrando a la casa, ve. Ahí va ella con el niño entrando a la casa. Ahí va ella entrando a la casa. Mire. Esta es la casa de ella, mire. Mire, mamá Yesi. Esta es la casa de ella. Esta es la casa de ella. Ya llegamos. Mire, ya llegamos a la casa de ella. Aquí están los sillones de ella. Mire, mamá Yesi. Humilde, pero vive. Mire, pero vive. Mire, está ahí. Mire, mamá Yesi. Aquí están sus fotos. Mire. Mamá Yesi, aquí están sus fotos. Mire. Mire. La otra semana le va a hacer el cuadro, dice. Y se lo va a mandar, dice. Sí, pues el agua. Sí. Mire, está la foto. Mire. Mire la foto que mandó la mamá Yesica. Mire qué bonita. Mire qué bonita. Mire mamá Yesica. Aquí están los nietos, mire. Ese recuerdo. Diga una palabrita. Ch. Diga una palabrita. Diga una palabrita. Diga una palabrita. Diga algo. Ch. Venga, decir algo. Hola. Hola. Gracias, agradezcan a las... Gracias. Gracias, Dios le bendiga. Y a Yesica, la que... En que sea que la hemos visto por video. La quisiéramos ver. Conocer. Conocer en persona. Muchas gracias por todo. Adiós. Adiós.